Natalia, bueno, desde el Polo Texil están trabajando con diferentes talleres, uno nuevo de chalecos que empezó hace poquito y también siguen con los de mochilas. Contanos algunos detalles. Así es. Arrancamos a recorrer los distritos con los talleres itinerantes, como bien decís. El de chaleco, chaleco puffer, que es una prenda que hoy en día está usándose mucho en tendencia y que además es ideal porque es muy calentito para estos días de tanto frío. Y el de mochila, que lo seguimos realizando porque, bueno, nos lo siguen pidiendo. Así es que hemos empezado a recorrer de nuevo los barrios y los distritos con los talleres. El cronograma viene muy cargado para la próxima semana. Contanos a dónde van a estar, Nati. Así es. Estas semanas de receso no se hacen talleres, bueno, justamente para darle un descanso a las alumnas que las hemos tenido todo el año trabajando. Pero apenas terminan las vacaciones, empezamos el día 22, lunes 22 de julio, el taller de chalecos primero en Villa Tuerro. El día 23, martes 23, va a ser en el Zoom de Colonia Elena. Y después tenemos el día 26, capacitación de mochilas. Ese va a ser en el barrio Las Margaritas. Y después tenemos el día 29 en el SIC del barrio El Sosneado, otra vez el de chalecos. Y el día 2 de agosto va a ser en la delegación del barrio Martín Güemes, también de chalecos. Natalia, está bueno porque no es necesario tener los materiales. Uno puede ir al lugar para aprender a hacer la moldería y después cuando consiga, los pueda comprar, los pueda hacer en casa. Tal cual. La idea es que quienes tienen los materiales los pueden adquirir y llevarlo a la capacitación, se van con el chaleco hecho. Quienes no pueden o no quieren hacerlo en el momento, pueden hacer la capacitación porque también está bueno todos los secretos que cuentan las profes, qué tipo de tela usar, qué materiales, distintas técnicas y que a veces es preferible primero hacer el curso y después el chaleco. Sí, entonces están las dos posibilidades. Quienes quieran hacerlo, llevan los materiales y quienes no, pueden hacer de todas maneras el curso. Para conocer lo que tienen que llevar, bueno, y las fechas también recordarlas siempre, está disponible en las redes sociales del Polo donde se va publicando toda la actividad. Así es, las inscripciones siempre se hacen en las delegaciones de los distritos o los barrios que mencioné. Y la información sí, se pueden comunicar con el teléfono del Polo, que es 2604-0271-90 y ahí les pasamos la información.